¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Así que vamos a ver estas imágenes mientras yo les presento nuestro bombón de esta noche Se trata de Miriam y ella es colombiana Ahí están las imágenes, ella es Miriam Como le dije es colombiana, sus planes futuros son ser dentista Sus hobbies consisten en bailar, tiene 19 años de edad Su fantasía favorita es realizarse como cantante Y bailarina me imagino porque le gusta también Música favorita es toda la música, a ella le gusta todo El peso son 120 libras, tiene un talle número 5 La altura son 5 pies 4 pulgadas Las caderas 35, el busto 34 La cintura 24 Los ojos son café oscuros El cabello castanillo Y le gusta andar de pelo suelto Me parece que es medio rebelde ella también Tiene experiencia en radio y experiencia musical Le gusta especialmente bailar y cantar Y está como locutora de estéreo fiesta Así que ahora vamos a hacer tremenda fiesta en estéreo Como ustedes pueden ver ahí que hay dos razones para ponerse contento Y en... no entiendo, no entiendo Sábados de 3 pm a 7 pm Ya nos hizo el comercial y se llama Miriam Aquí está Miriam ¿Cómo andas? Bien ¿Está todo bien? Sí Aguántame aquí Miriam ¿Es cierto esto entonces de que tú eres locutora de estéreo fiesta? Sí Por favor, hazme un promo para Oscuras para Encendidas en este momento Dinos, verdaderamente es un gusto, lo que tú quieras Adela Verdaderamente es un gusto estar aquí a Oscuras para Encendidas ¿Y qué más? A ver, es un gusto estar al lado tuyo Es, muchísimas gracias Por serte en persona Y ese es el programa de 3 pm a 7 pm Eso es bien importante De 3 pm a 7 pm, los sábados Los sábados de 3 pm a 7 pm Y dime una cosa Ya esta persona más sexy está medio gastada pero de todas formas Cuéntame una cosa Tu persona más sexy es Antonio Banderas Bueno, sí, hay muchas ¿Por qué? Porque su físico No, 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 ¿por qué? Porque es que hay muchas Porque hay muchas Porque está Lorenzo Lama, Antonio Banderas ¿A ti te gusta, qué te gusta más? Banderas, ver banderas o lamas Te gusta más ¿Cuál te gusta más? Banderas o lamas de los dos ¿Por qué tú te ríes? Banderas, me gustan más banderas Banderas Sí Eso de que digan aquí conquisté yo y ahí se acabó la cosa Sí, ahí se acabó Muy bien ¿Y te gusta que te hablen más en español? Porque tú sabes que Lorenzo Lama, los papas son argentinos Entonces tú, lo tuyo es latinada Sí, lo mío es latinada Está muy bien Dime una cosa, ¿te quitarías la batita? Claro Yo te sostengo aquí el micrófono Y tú entonces te sostienes la batita Señores, el momento ha llegado de presentarles al bombón encendido Pero por favor, concédeme la batita Y dime una cosa, ¿dolió cuando te pusieron el arito en el ombligo? Sí A ver, déjenme mostrarles el arito ombligar ¿Cómo se llaman estos aritos? No sé, el arito en el ombligo El arito en el ombligo Te pido por favor que en estos momentos no te arregles la tanga Porque pueden ocurrir cosas terribles en este programa Una cosita, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Un año ¿Un año? ¿Has visto Anteja Oscura pero Encendido? ¿Es la primera vez que lo ves? Es la primera vez No, 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 di la verdad ¿Aquí es la primera vez? ¿Primera vez lo piensas ver de nuevo? Claro Deja que veas el manicero y ahí sí que no hay There is no way back, como dice el Ancelot No hay forma de regresar Dime una última cosita ¿A quién tienes que darle las gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros modelando? A Barón, Barón de Parria ¿Y Barón se encuentra específicamente en dónde? En la 8 y la 73 En la 8 y la 73 Antes de despedirnos queremos que tú digas el teléfono Y también que nos hagas un pequeño modelado para que la gente vea los talentos Dinos el teléfono Bueno, el teléfono de Barón es 262-5255 Y el modelado, por favor, que aquí tenemos música de modelar Ahí el bombón encendido Yo quiero entonces darle las gracias a Miriam Y darle las gracias a Barón por la experiencia esta que nos ocurre todos los jueves Miriam pasa por aquí Y un aplauso es para Miriam, colombiana Aquí en las oscuras Pero encendido Ancelot, ¿qué tú pensaste de lo que acaba de ocurrir aquí en el programa? Fantástico Fantástico Un hombre de pocas palabras Ancelot porque fue fantástico A buen entendedor, pocas carcajadas bastan Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales